El presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Universidad de Granancia, FUDEVA. Gracias, gracias Víctor José. Muy buenos días, señor director del FEDA, Emilio Garbán. Buenos días, señora Vélez, con ellos a todo el pueblo que nos acompaña, a todo el público presente aquí en esta actividad. La Fundación para el Desarrollo de la Universidad de Granancia, FUDEVA, se siente muy agradecida por la invitación que nos fue cruzada para participar en este conversatorio. Muchas gracias. Como metodista que soy, espero apelarme al tiempo. Después de haber escuchado la participación de los expositores que nos han antecedido, debemos decir que realmente efectivamente nuestro municipio tiene grandes potenciales para su desarrollo. Esto queda evidenciado en la forma como ha venido haciendo, como ha venido creciendo, de manera sostenida en las últimas décadas, aún con las dificultades que presentó el primer expositor, doctora Rodríguez, cuando hablaba de los cambios que hemos experimentado y las complicaciones que ellos representan. Sin embargo, ese desarrollo sostenido tiene su fundamento, en la tercera etapa, tiene su fundamento en el personal, la calidad de los habitantes de Villa Altagracia, de los Villa Altagracianos, que los que han emigrado no se olvidaron de nosotros, y una de las principales fuentes de ingresos de nuestro municipio son las remesas. El otro renglón es el magisterio, con lo que tenemos que decir que una de las principales fuentes de desarrollo es nuestro capital humano y eso debemos agradecerlo. El magisterio es un pilar importantísimo en el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo en el periodo post-Cataré, como mencionaba magistralmente el primer expositor. Es evidente que tenemos todo para alcanzar el desarrollo pleno, ese desarrollo integral de que hablaba en perfecto Jacinto, ahora en nuestro municipio. Pero para ello, se requiere la participación activa del gobierno central. Y qué bueno que el director de FEA, pues, trajo ese rayo de esperanza, esa cintila de esperanza, y de inmediato habló del recosamiento de este edificio, que es un edificio del pueblo. Esas obras de infraestructura son necesarias y solo el Estado puede asumirlas debido a su costo y sin las cuales el desarrollo sostenible tiene muy pocas posibilidades de ser alcanzado. No podemos hablar de desarrollo cuando no tenemos vía de acceso, principalmente ahora que se está hablando del desarrollo agrícola, cacao, talero, copotero, y todos esos rubros que se producen de aquel lado del río si no tenemos acceso a ellos. Entonces, necesitamos poner el ojo en ese punto. La intervención del gobierno central ha sido muy tímida, y si debemos decirlo, en atender las necesidades básicas. No es una crítica al gobierno actual, sino al Estado dominicano en su historia. Históricamente, nuestro pueblo ha sido un pueblo abandonado, y las cosas no han cambiado en los últimos tiempos. Seguimos siendo un pueblo abandonado, abandonado. No tenemos agua potable, bueno, ya esa esperanza de agua potable la perdimos. Lo que necesitamos ahora es agua por tubería, que lo de potable, el restaurante que vendría por. Hace algún tiempo se inició la construcción de un acueducto que parecía que iba a sepultar el problema del agua potable, pero cada día se nos hace más difícil que se termine con la construcción del acueducto. Tenemos problemas de educación. Pese a que estamos generando muchos profesionales de altos niveles, pese a que nuestras escuelas están consiguiendo premios, tanto nacionales como internacionales, seguimos teniendo dificultades. Tenemos una escuela, ahí en Cataray, un edificio que está terminado en un 90% según dicen los técnicos, pero tiene más de tres años y nadie se acerca por ahí, y eso se está deteriorando. Eso necesitamos que el gobierno le ponga atención. Tenemos dificultades con las vías de comunicación, como ya dijimos antes. Necesitamos puestos carreteras para poder hablar de desarrollo. Nuestro municipio necesita y demanda más atención del gobierno central en la toma de decisiones para proteger el medio ambiente, que por décadas viene siendo agredido de manera inmisericordia por personas desafensivas, equistadas muchas de ellas en el gobierno y otras con cierto poder político. Están acabando con el río Vaina, están acabando con el río El Dueño, están acabando con nuestros ríos, ante las miradas diferentes de las personas que tienen que tomar control sobre eso. No podemos hablar de desarrollo si estamos depredando el medio ambiente. Finalmente, debemos decir que nuestra comunidad está destinada a convertirse en un municipio desarrollado y sostenible, aún con todas las dificultades que hemos mencionado. Pero nos será muy difícil de lograrlo si no contamos con el apoyo decidido y continuado del gobierno central. Hasta ahora, históricamente, Villa Altagracia ha sido un municipio que estando a menos de 30 kilómetros ya del Gran Santo Domingo, 10 o 15 kilómetros del Gran Santo Domingo, y haciendo frontera con el Gran Santo Domingo, dicho sea de paso, nosotros no vemos, no sentimos la presencia efectiva del gobierno central. Muestra de ello, por mi mentero, el acueducto que está en construcción, más de dos años, hace seis meses, convocamos al director de INAPA, dijo que estaban trabajando en eso, parece que cuando vino y dijo que estaban trabajando en eso, fue que le dijeron, vete, y se llevaron todos los equipos y los trabajos están paralizados. Hace dos meses vino el expertísimo señor presidente de la República y nos manifestó que en noviembre iba a estar inaugurado el acueducto. ¿Qué pasó con eso? No se está trabajando en la forma como se debiera y además de eso, ya empezaron los tiempos de lluvia, por lo que va a ser muy difícil que la palabra del presidente se mantenga. Muchísimas gracias y gracias por tomar nuestro municipio para iniciar este proyecto tan importante.